Bueno, la verdad es que ha sido un campeonato muy positivo. Creo que fue un año de aprendizaje para muchos de nosotros. Siento que para el próximo año ojalá haya un poquito más de unión, que todas las categorías puedan correr juntas en todas las pistas que hay. Esperemos que el calendario sea atractivo en cuestión de espectáculo para la gente. Y si bien ha sido un año de aprendizaje, creo que ha sido un año muy positivo para todos. Bueno, esto habla muy bien de la categoría, del crecimiento que está teniendo y sin duda alguna que la fusión que hubo entre el American Le Mans y la Rolex está dando frutos. Creo que lo mejor para la categoría está por venir. Hay que recordar que es una categoría muy joven y sin duda alguna tiene los elementos necesarios para poder brillar a nivel internacional.